Este es un autito que lo tiene Eléctrico Es un auto eléctrico No hay auto eléctrico Este es el cargador ¿Te gusta mi carro? No, no petróleo, eléctrico Eléctrico, sí, sí Quiero comprarlo, ¿Quieres comprarlo o no? ¿Te gusta mi carro? ¿Cuánto costo? $100,000 $100,000 Ah, sí, no pago en el pecho, sí, eso es cierto Pero ¿qué es Enrico? Sí, $100,000 dicen que cuesta